A todo o nada. Sí, sí, bueno, si viene ahora la etapa más linda, ¿no? Donde nosotros queríamos estar. Obviamente es complicado por la posición en la que terminamos en el torneo, pero bueno, para ascender hay que ganarle siempre a todos. Así que bueno, creo que es literalmente hay que ganarle a todos. Pero salvo con Agropecuario, en las últimas fechas ustedes venían teniendo un desarrollo de partido que tenían que ganar para poder llegar al reducido. Sí, sí, bueno, nos tocó las últimas seis fechas, si no me equivoco, empatar dos y ganar cuatro. Bueno, era un poquito lo que estábamos buscando, esa regularidad durante todo el torneo, que bueno, logramos hacerlo sobre el final y eso hizo que bueno, que nos hayamos metido en la zona de reducido, que era nuestro primer objetivo. También de visitante han ganado en varios estadios, como por ejemplo Madrid o en Caballito Anteferro. Sí, sí, nos tocó ganar partidos de visitante complicados, en Mar del Plata también con Alvarado, que fue un partido para nosotros muy difícil, porque en ese momento nosotros estábamos jugando, no te digo la permanencia, pero sí estábamos peleando los puestos de abajo y ellos también, entonces creo que desde ahí empezó a resurgir el equipo y un partido importantísimo también fue y creo que bisagra el de Ferro, por cómo se dio, por lo que significaba ese partido para el club en la historia y bueno, por ir perdiendo el primer tiempo y darlo vuelta con la claridad y la paciencia que lo dimos. Fueron un poco los partidos quiebre, ¿no? Uno para olvidar el descenso y otro para saber que el reducido lo tenían ahí nomás. Sí, porque bueno, creo que desde el partido con Ferro, el segundo tiempo fue más o menos el equipo que hoy en día le tocó terminar los últimos partidos. Creo que desde ahí el equipo o el cuerpo técnico empezó a encontrar un funcionamiento de jugadores y bueno, obviamente también con el ingreso de todos los que vienen desde afuera nos está dando mucho poder ofensivo y también defensivo, ¿no? Por algo somos de los mejores equipos en cuanto a defensa. Personalmente tuviste más soltura hasta el punto que también convertiste varios goles. Sí, sí, bueno, tuve, obviamente teniendo acá al topo, coronel, en cancha y sabiendo y conociéndolo, entendiéndolo, ya jugamos todo el año juntos, así que entendiendo de cómo se desenvuelve él adentro de la cancha también yo busco otras posiciones que quizás me da un poquito más de llegada al área. ¡Gracias!